Gracias, buen día, qué gusto saludarles. A esta hora dialogamos con Edwin Sánchez, quien es gerente de Ambiente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Bueno, le consulto, don Edwin, con este tema de los soldados baldíos. ¿Cómo están trabajando? Porque a pesar de que estamos con una emergencia por dengue, muchos no están haciendo la limpieza correspondiente. Buen día. Buen día, licenciado. Es correcto, ¿verdad? Y buen día a la teleaudiencia. Es importante mantener cualquier sitio, cualquier espacio público libre de maleza. La Alcaldía Municipal, a través de la Unidad de Ambiente, tiene 233 personas que estamos haciendo limpiezas generales en 13 bulevares, 26 kilómetros de anillo periférico y más de 428 puntos públicos, ¿verdad? Donde crece la maleza. Esta maleza de un zacate, pues, que crece cinco veces al año. Y también estamos llamando a la población debido a que se ha detectado, se han denunciado gran cantidad de solares baldíos en diferentes colonias, ¿verdad? Colonias incluso de clase media, que estos solares están repletos de maleza, ¿verdad? La Alcaldía Municipal, con su cuadría, pues, se le hace imposible la totalidad de estos solares. Ascienden a más de 600 solares en la ciudad capital que están baldíos, ¿verdad? Están llenos de maleza. Caso contrario, al no hacerlo, ¿verdad? La Alcaldía Municipal procederá, pues, a una limpieza, la cual todo el servicio que se presta va a ser cargado a bienes inmuebles, donde se va a cobrar la multa más el servicio prestado para la limpieza de estos solares. ¿Y de cuánto podría ser la multa para una persona que no esté limpiando sus solares y que después no vayan a estar llorando cuando le vaya a salir, como dice usted, en el tema de bienes inmuebles, la multa? ¿De cuánto sería? Es correcto. Estamos siendo efectivos en eso y cargándolo en bienes inmuebles y al momento que van a solicitar un permiso de construcción, ahí va a salir reflejado una multa que es aplicado de acuerdo a la ordenanza municipal y de acuerdo al plan de arbitrio. En total asciende a 16.500 y este solar mide unas 500 varas, más el excedente de 6 lempiras por cada vara cuadrada, en caso de que este solar, pues, mida más de las 500 varas cuadradas en su polígono, donde nosotros estamos obteniendo la clave catastral, estamos teniendo un álbum fotográfico del antes y el después de ese solar una vez que nosotros lo limpiamos. Lo que llamamos a la población es que mejor lo limpien por su propia cuenta, gastarían menos a que aparecer reflejado en las finanzas a través de recaudación y tesorería de la alcaldía, pues, se impone esa sanción que en cualquier momento va a ser cobrada. Don Edwin, ¿y solo en la capital cuántos solares llenos de maleza hay? Mire, el primer reporte que tuvimos en el año estadísticamente habían 570 solares y 428 puntos, esos puntos y los puntos públicos nosotros los estamos atendiendo, incluso nuestro equipo ahora está equipado con motobadañas, chindaguas, cortadoras de césped y de esa manera, pues, nosotros estamos dejando limpios las rotondas, las medianas, las orillas de los bulevares, que son 13 bulevares, más las vegas de 14 quebradas que cruzan Tegucigalpa y los cuatro ríos, pequeños ríos que también atraviesan Tegucigalpa y Comayagüela, por lo tanto, pues, pedimos a la población que de forma privada atiendan las áreas que son privadas. Muy amable, como siempre, Edwin Sánchez, gerente de Ambiente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Multas hasta de 16 mil enviras, así que, ojo, para usted que tiene solares y que están llenos de maleza. Esto es para evitar más contagios de dengue. Las imágenes son de mi compañero Joseph Hernández, con ustedes, Estudios Principales.